Tengo un corazón Tengo un corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un angla Imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, 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 oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, 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 oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Vaciar esta locura Mojado en ti Mi hija está mi мне Oh, 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 oh Y ego masses y Gracias.